1 así que hoy estoy estoy chile estoy chile así que voy a intentar focusear medio y ganar el máximo número de games o sea de este fin de semana no puede pasar al final el de Bueno Solamente lleva 4 minions La veis Es verdad Me tengo que ir a comprar ropa A ver, pensad que yo tengo Dos tipos diferentes de ropa Tengo la ropa, digamos, de yo-yo Y luego la ropa del trabajo Entonces tengo mucha ropa del trabajo Que realmente no me pongo Porque es que no me gusta para los streams Es la cámara, el pelo se ve como pegajoso Mira tío, de verdad Métete un puñetazo en el ojo A ver si lo ves mejor No sé, yo no creo que tenga el pelo pocho hoy Siempre le pego la copia ¿Cómo puedo hacer eso siempre? Por estadística alguna vez Le tengo que pegar al de verdad Pero siempre le pego la copia ¿Cómo andas hoy? Bueno, aquí andamos Seguimos vivos Lo que igual es de agradecer Buah, loco ¿Habéis visto el 24 horas de Ibai? Estaba Es que ¡Dios, tío! Es que de verdad Que asco de videogame De mierda Siempre a la copia No me llaméis así, tío Calla Bueno tío, gracias por los beats Os contaré mi triste vida A ver, mi triste vida Ya os la cuento todos los días No hace falta un 24 horas para eso Hola galletita chepuda ¿De qué va a ese evento Que pusiste en Twitter? Es un torneo ¿Qué haremos? Te dio gracia verlo gordo Triste y cansado Viva esta club Y ahora Ibai que sigue Porque me sentí identificada, ¿vale? Yo estaba igual por la mañana No sé, me hizo gracia Primero que todo Buenas tardes Segundo que todo Puta mala XD Hola Nisa ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás, chileno? Bastante sucia y apestosa ¿Qué va? Me he duchado Por lo que puedo ver Quiero mandarle un saludo a todos El cumbare caeza El piedras y en especial a mi hermano El cumbare caeza Que quería decir que estuve a punto De hundirme en la depresión Por sentirme inútil en la vida Hasta que te vi jugar Y me di cuenta que eres asquerosamente mala Bum detonada, sí Bueno, a ver Es que si mi equipo no hace nada ¿Qué quieres que haga yo, bro? Tata, 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 tata No lo he visto en directo No sé si es que no No me he fijado ¡Acojonante! ¡Acojonante! ¡Putamente acojonante, tío! Es que les suda la polla a todo Aquí nadie hace nada Ni van a por la Bain Es que vamos Dos a por la Bain Otro se va al dragón Y nadie defiende, tío Es que Tío, deja de llamarme Malarda, ¿vale? Esto está muy complicado de ganar Quítate la máscara de Shaco Y tío, tira el flash Pero nada Pero nada Se la suda el puto videogame Que tira el flash Nada, tío GG En vez de la ADC win You can suck my dick En serio Putos gilipollas Del Pyke Se lo voy a decir Muere perra Por fin, ¿eh? Me aburro muy rápido Me agobia Son como muy grandes Las tiendas, tío Comprar por internet No es más fácil ¿Pierre L? Uff No, me mata Es que no, no, no Escapatoria de ahí Pero bueno Al menos me llevé dos Yo que sé Sabes, algo, es algo Salió bien Oh, no, 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 no La lié, tío La lié Ahora sí que la lié Joder Demasiado bien Me había salido eso No tenía que haber ido A esto, a esto Ven, ven, ven Vamos a hacernos el dragón, ¿no? Por favor Ya bañate, tío Me ducho todos los putos días Estoy limpia Huelo bien Tengo el pelo impecable O sea Me he tirado 40 minutos Para secarme el pelo Y tengo que estar aguantando Esta puta mierda ¿En serio? Llamándome guarra Cuando meáis en putas botellas Y acumuláis los papeles Con los que os limpiáis El semen de las pajas, tío O sea Es que es acojonante, tío Acojonante Acojonante Sí, sí Os reís Porque es verdad Mentira Ese pelo no conoce el agua Los huevos que no ¿Quiere ser mi madre? ¿Cómo? No No ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, eh! La donación de bits más turbia De la noche Loco ¿Qué dice? Hola, perra Se llama así Madre mía Es que es acojonante Y el Garen se va corriendo Full HP Tócate los cojones, tío Tócate los cojones ¡No, tío! Es que WTF Está demasiado cheto eso ¿Estás de lado? ¿Qué voy a estar yo de lado? ¿Has visto a mi equipo Que están mirando Cómo se hacen En el dragón anciano Por segunda vez En la partida Es que no podemos lucharles, tío No podemos lucharles, tío Si tienes 3000 viewers Estando en plata No quiero imaginar Cómo será Cuando estés en platino Admiro mucho tu trabajo Y lo que haces Muchas gracias, tío A mí me resulta muy difícil Llegar a los 3 viewers Estando en platino Por cierto ¿Cuál es tu sueño? Es que me hacéis preguntas Muy complicadas ¿Cuál es tu sueño? 10 más voces, por favor Que me huelen los oídos ¿Qué tipo de nombres son? Tierra la puta afuera En el pueblo ¡Ay! ¡Dios! ¡Que tenéis! ¡Tres años, tío! ¡Iros a Chiquipark! Tío, dejad de donar En plan con palabras complicadas, tío Porque al final Me vais a buscar un problema, macho Ay, lo estoy liando Lo estoy liando Lo estoy liando ¡Cúbreme! ¡Vomita a ver! ¡Venga! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dios, tío! ¡Pero haced algo! ¡Trozos de mierda! ¡Están mirando, tío! ¡Están mirando! ¿What the fuck tu pelo? ¿Qué le pasa a mi pelo, bro? ¡Claro, tío! ¡Que me vomitara antes, tío! ¡Para poder salir y pegarles! Anti-heal, maybe ¿Crees que me hace falta anti-heal? Yo creo que no, eh Yo creo que me hace falta más damage ¿Qué le pasa a mi pelo? ¡Qué le pasa a mi pelo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Y ya está. Reti ha de sacar el Lord Dominic en otras partidas. Es un ítem excelente para Kai'Sa. Lo importante es que no te rindes. Bueno, pero dicen por ahí que a veces está bien aceptar las derrotas, ¿sabes? Luego, la hitbox del hook de Nautilus no tiene puto sentido nunca. ¿Cómo que Flacket se habría hecho eso, Lizzie? Pero bueno, tío, pero bueno, ¿qué es esto, tío? ¿De verdad? Me he sentido identificada, tío. He dicho no. Jamás. ¡Bum! ¡Detona, hija puta! ¡Hostia, qué gusto! He flasheado para absolutamente nada. Literal. ¡Joder! Me lo como todo, 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 todo. Me lo estoy comiendo todo, loco, todo. ¡Joder! ¡La puta! ¡Lo que te mi mierda, loco! ¡Joder! ¡A la mierda, tío! ¡Que me voy a la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡Argárrese, chat! ¡Nos vamos a Platador! ¡Ya estamos en Platador! ¡Nos vamos a Plata Tren, bro! Es que este juego es una mierda Lo estáis viendo, loco, lo estáis viendo Es que lo estáis viendo No tiene sentido, tío Es que no tiene sentido Si uso una metralleta más de cerca Me vuelan Para alegrarte que te veo muy bomba Gracias, oh, muchísimas gracias Hello, Uda, por esos mil bits Mil bits, madre mía, estás loco Bueno, estás loco Muchas gracias